Compa, ¿qué le parece esa morra? Y acá andá bailamos solas, me gusta pa' mí Venga, y esa oreja está buena, que todos andan mirándola, como baila Me acercamos, y le pido tomemos, tomamos la voz sin peros, por los pentáceos Voy a conquistar tu familia, este tono leal va a ser mía Me dijo, que estoy muy loco, pero no le gusta, que me invimba, como ya fue Y te voy a brincar, y por amor le pido, si no me apropo, pero puedo armarlo No, 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 no Se en este que Verein te llamo al polio, y se y me gusta no, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.